Un total de 800 cámaras de videovigilancia se instalarán en breve en la capital del estado para verificar las condiciones de seguridad que imperan en la ciudad de Morelia. Cuadratín Michoacán ha salido a las calles de la ciudad para conocer la opinión de los ciudadanos respecto a la percepción de seguridad que generarían estos equipos. Tranquilidad, así estaríamos mejores vigilados porque hay muchas veces que sucede un accidente y no viene ni la patrulla, ni un policía, ni nadie a ver el evento a tratar de solucionar los asuntos entre un propietario del vehículo y el otro. Bueno, yo creo que las cámaras serán una medida eficaz sin embargo creo que no están atacando el problema de raíz. El verdadero problema de nuestra entidad es que la economía ha sido completamente devastada y el gobierno no está tomando las medidas adecuadas entonces realmente la inversión que puedan gastar en cámaras para vigilarnos no creo que tengan, no estén resolviendo ningún problema simplemente están gastándose el recurso en cosas que realmente no resuelve nada. Programas sociales que incluyeran a los sectores más desprotegidos de nuestra ciudad aquí vivimos en una Morelia irreal, la Morelia del turista que es la que nosotros promovemos y con todo gusto pero no estamos indiferentes a la verdadera Morelia a la Morelia de las colonias, a la Morelia de los baches de la descomposición social entonces creo que ahí está la verdadera solución a este problema. Pues yo creo que sí, como personas que nosotros que no somos de aquí nos hace sentirnos más seguros y nos hace volver. Pues prevenir, pero no solamente hay que prevenir, sino que si ya se tiene algún antecedente yo creo que hay que darle seguimiento, no solamente dejarlo, pues al ahí se va. Es que el gobierno tiene que gastarse el dinero, yo puse ahí en eso porque si ellos quisieran actuaban porque no les falta ni economía, ni poder político, ni nada. Pues un poquito más de seguridad tratándose, por ejemplo, yo pienso en personal porque cuántas colonias hay aledañas a la ciudad y toda la vigilancia y seguridad según está sobre la madera y qué sucede en las colonias más foráneas, pues puros desastres y la policía nunca se entera, no sé ahí qué se necesite hacer. Solo ellos pues tienen la capacidad, pienso yo, y el recurso para disponer. Estaría bien, yo vengo de visita, pero sería una buena medida, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, definitivamente creo que ahí van a prevenir porque la delincuencia organizada pues yo pienso que bajaría sus índices, ya siendo veo que están monitorizados que están siendo vigilados, yo pienso que sí bajaría el índice. Las opiniones de los ciudadanos se dividen entre una mayor percepción de confianza y seguridad al salir a las calles debido a la presencia de las cámaras de videovigilancia y la ausencia de resultados que éstas han mostrado en otros puntos de la geografía mexicana. Con imágenes de Alejandro Hernández, informó Fátima Alfaro, Cuadratín Michoacán. Grupo de Oro. Presentó